A tu puerta no vuelvas a caer, si no te hagas fuerte, mas no débil, te hagas valiente, mas no cobarde Todo tiene un propósito Un fuerte aplauso a Dios y a Dios Entonces, cualquier cosa que Dios te mande hacer, ve y hazle Yo le vuelvo a decir, no es de que Dios te va a mandar a pecar, no Sino es ahí donde Dios va a probar tu fidelidad Es ahí donde el diablo va y le dice, mira, déjame lo tentaron tantito y vas a ver como van a dejar de ti Déjame le presento una chamacona de 90, 60, 90, amén Y vas a ver como van a dejar de ti Mira, déjame le presento una buena botella Diría por ahí el muro de los hermanos huevos Y vas a ver como va a caer Amén No, le digo que estaba comentando Amén Porque pasó, pasó un hermano Bueno, pasó un muchacho de los muchachos, no nos reviene Y pasa y le dice, que vamos a tomar Amén, me dice, me dice el muchacho Mire nada más, hoy que ya no quiero que Dios se lo está cambiando Para no tomar de todos lados, mi hijo Amén Entonces, es eso, hermano Exacto, es esa prueba Amén Por eso es que te invitan y te invitan Y esto y el otro Y sabes que Y de repente llegan los problemas Para que tú digas una mala palabra Para que tú digas algo erróneo Para que cometas un pecado de sexualidad De formicación Y te lo manda Pero no es de que Dios quiera que tú peques Sino es el diablo que ha provocado a Dios Diciéndole, déjamelo que yo lo toque Y vas a ver como van a dejar de ti Y sabes por qué ¿Sabes por qué el diablo acude a Dios Diciéndole de esa forma? Porque tal vez una noche antes Un culto anterior El domingo anterior El martes anterior El jueves anterior Tú veniste al Padre En una tarde de adoración Y le dijiste, Señor Perdóname, te misericorda de mí Ya no quiero pecar más Exacto Y tú le dices, Señor Yo te amo, yo te adoro Y eres mi universo Y el diablo se acerca Y el diablo se acerca Todo chiva Sin chismas Mira, déjamelo a todo Y el diablo Le dice, ok Tócalo No toques un día Y te lo das Cuenta la calidad de hombre Y la mujer que es Amador de mí Así le pasó a Job Así Talaz acudió a Dios Cuando Job fue probado Pero no porque Dios haya querido Hacer caer a Job No porque haya sido La voluntad de Job De Dios De que tú hayas caído Sino de probar La condición En cual tú estabas De enseñarte De valorar las cosas De ser humilde De saber que en Él Hay perdón de pecados Aleluya Ahora escuchen esto Hay personas que dicen Yo tengo que sufrir esto Porque lo merezco Ahora escuchen esto Cuando su obra se habla así Se está insultando Y negando el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Cuando tú cometes Esta tontería De hablar Es que yo me lo merezco Es que esto Es que el otro Es que a causa de mi pecado Yo me merezco morir Mira Es una tontería muy grande De que tú confieses eso A tu vida ¿Por qué iglesia? Porque tú estás entonces Tomando e insultando Iglesia Negando el sacrificio de Dios Ahora escuchen esto Hay una verdad espiritual Cuando Jesús muere Él recibe iglesia Él recibe para que tú puedas Venir y pedirle perdón a Dios Él recibe el juicio Que tú te merecías A causa de los pecados Él por eso dice No Yo tengo que crucificarme En la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque si no me crucifico Dice la palabra de Dios Y está escrito Que la paga de pecado Es muerte Entonces Si ellos pecan Ellos van a morir Ellos van a sufrir Amén Amén Ahora No con esto te estoy diciendo Que no hay pecados En el mundo Porque Jesús ya murió No Amén Si no te estoy diciendo Que a través de la muerte De Jesús A través de venir Y pedir perdón a Dios De lo que has cometido No vas a recibir Lo que te merecías Amén A causa de ese pecado ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora escuchen esto No tenemos que sufrir Para ser Personas Para No tenemos que sufrir Iglesia Amén Para nosotros No ser ¿Cómo le diré? No ser perdonados Si me entiende No Iglesia Yo quiero que usted recuerde algo Que se lo decía Hace unos días anteriores Dios no se va a conmover Iglesia Por el llanto Que tú hablas Dios no se va a conmover Y te va a bendecir Por las cosas Que tú pataleces Y grites Amén Dios se va a convencer A través de tu condición A través de tu sangre ¿Estás de acuerdo? No porque sufra Vas a convencer a Dios De perdonarte Sino que A través De tu fe Si vienes a danzarlo Que lo hagas con fe Si vienes a adorar Lo tienes que hacer con fe Si vienes a escuchar De la palabra de Dios Tienes que hacerlo Con fe ¿Estás de acuerdo amigo? Y entonces Ahí vas a conmover A Dios Si vienes a hacerle Una oración Una petición a Dios Necesitas hacerla Con fe Iglesia Aleluya Ahora Si usted se arrepiente No hay por qué Iglesia Por qué Estarse castigando Vuelte a mirar A la persona Y dile Si tú te arrepientes Hoy No hay por qué Castigarse Ahora Segundo Segundo Iglesia Se siente indigno Iglesia Otra característica De culpabilidad Es porque Se siente indigno Lógico Lógico Porque cuando Nosotros Violamos La relación Con Dios Esa relación Que llevábamos Con Dios Lógico Que nos vamos A sentir Indignaciones ¿Por qué? Porque cuando Tú buscabas De Dios Cuando tú Buscas de Dios Empiezas a tener Una relación Con Dios Cuando tú Empiezas a tener Días de ayuno Días de oración Días de leer La palabra De Dios Días de venir A escuchar La palabra De Dios Amén Es en ese momento Iglesia Que tú vas Formando esa relación Pero cuando Tú pegas Rompes Violas Esa relación Que ya habías Construido ¿Por qué la violamos? ¿Por qué violamos? ¿Por qué rompemos Esa relación Que llevábamos Con Dios? ¿Por qué? Porque cuando Tú empiezas A buscarle a Dios Dios El Espíritu Santo Empieza a habitar En tu corazón ¿Estás de acuerdo? Digo Cuando tú empiezas A buscar todo lo puro Todo lo bueno Todo lo que es Sábio Amén De parte de Dios Todo lo proveniente De Dios Empiezas a purificar Tu vida Y cuando tu vida Empieza a purificarse Empieza como lo dice En la habitación En la casa En el templo Del Espíritu Santo Y empieza a habitar Ahora escuchen Entonces cuando Él empieza a habitar Tú empiezas a hacer Una relación Con Dios ¿Estamos acá? Entonces Cuando tú pecas Rompes esa relación Como rompes esa relación Tu pecado En la base Que el Espíritu Santo Salga de ese corazón ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo No puede estar En un corazón pecador ¿Amén? O impuro ¿Estás de acuerdo? Hasta que venga El arrepentimiento A tu corazón A tu vida Es como el Espíritu Santo Otra vez vuelve a entrar A tu vida Entonces es ahí Como rompes Esa relación Con Dios Entonces Cuando nosotros Tenemos el sentido De culpabilidad Iglesia Nos sentimos Indignos Y el diablo Envía ciertos Pensamientos A tu mente De indignidad ¿Cuáles son esos Pensamientos? Entonces Pregúntale al hermano ¿Cuáles son esos Pensamientos Que el enemigo Te envía? Número uno ¿Por qué Dios Ha de escuchar Mis oraciones? Número dos ¿Seré yo Merecedor de Dios Con todas Estas cosas Que he hecho? ¿Puede Dios Usarme? Eso no es posible No creo que Dios Pueda usarme ¿Amén? Hay tres preguntas Y yo creo que Entre ustedes Ha de haber Más preguntas ¿Amén? Que muchas veces Usted se hace ¿Cómo es que Dios Me puede usar? ¿Seré yo digno De que Dios Me pueda usar? Hay muchas personas Que critican Que juzgan El hecho ¿Amén? De que Dios Utilice a cierta Persona Que tal vez ¿Amén? Que tal vez En ese momento Tenieron una vida De pecado Para que vinieron Y se arrepintieron Delante de Dios ¿Amén? Sus legiones Te vuelve a usar ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque mire Escuchen esto Hazte cuenta Que tú estabas Delante de Dios Empezaste a pecar Empezaste a pecar Y Dios te empezó A hacer así ¿Amén? 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 Pero que hay Que Dios Ya te está mirando Que volviste a provocar El corazón De Dios Para que te volviera a ver Para que fueras Digno de volverte a ver ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale un fuerte aplauso Iglesia Muchas veces La pregunta que viene Cuando nos sentimos Indignos ¿Seré yo merecedor De que Dios Pueda bendecirme? Dios pueda Sanar mi corazón Dios pueda Cambiar mi matrimonio ¿Amén? O arreglarlo O hacer algo En mi hogar En mi familia Si yo he sido un pecador Siempre he cometido Estos errores A mi pareja Fui un adultero En mi pareja Engañé a mi pareja Podrá ser Que mi hogar Pueda transformar Cuando yo pequé Cuando me desatendí Si tú vienes Hoy al Padre Y le pides perdón Dios puede Restaurar Esa área De tu vida Tú eres digno Cuando tú vienes A pedirle perdón A Dios Iglesia Cuando reconoces Que a través De su nombre Eres salvo Iglesia Amén En ese momento Dios te dice Si tú crees en mí Yo te prometo Que serás salvo Tú y toda tu casa Entonces cuando tú Vienes a pedirle perdón Es porque estás creyendo Que solamente en él Hay perdón de pecado Que solamente en él Vas a recibir tu milagro Cuando vienes Cuando vienes Entonces a él Él te dice Ok Es el momento De repararte a ti De restaurarte a ti De cambiarte a ti Y empezar a hacer un cambio En tu hogar En tu familia A tu alrededor En tu trabajo En tu negocio En tu economía En tu carácter Aleluya Estamos acá O no estamos acá Iglesia Ahora escuche esto Iglesia Nadie de nosotros Es digno Si Dios dice Y es muy claro Amén Tal vez tú te sientes culpable E indigno de recibir algo Yo quiero que tú sepas algo Iglesia Nadie de nosotros Es digno de recibir La bendición Y la gracia de Dios Nadie de nosotros Es digno de recibir Esa gracia y esa bendición Pero Escuche esto Pero por eso Que la salvación Amén A causa de lo que Dios hizo A causa de la salvación Que Dios nos dio En la cruz del Calvario A causa iglesia Del amor de Dios Iglesia Es que por su gracia